Muchos nicaragüenses a falta de empleo han recurrido al desarrollo de pequeños negocios. Sara Lila Cordero, experta en emprendimientos, brinda los pasos necesarios para su éxito. Mira, cada persona y cada día de negocio es diferente, entonces no hay como un manual para todos los emprendedores. Pero como mínimo, yo recomiendo siempre hacerte estas cuatro preguntas, cuestionar tu negocio con estas cuatro preguntas. Primero, ¿qué problema y qué necesidad estás resolviendo? Primero, ¿quiénes son tus clientes? O sea, ¿a quién le estás resolviendo ese problema? Tercero, ¿cuál es tu diferenciación? ¿Qué es lo que te hace diferente a lo que ya existe? ¿Cómo te va a diferenciar de los otros negocios que ya hay? Y cuarto, ¿qué recursos necesitas para llevar este negocio en la realidad? Y no solo en la realidad, sino para crecer también. ¿Qué recursos necesito? Necesito una persona que sepa de desarrollo de tecnología, desarrollar una app, una aplicación o desarrollar un sitio web. O por ejemplo, necesito un experto en biología o en química. ¿Y dónde están estas personas? No solo pensemos en los recursos económicos, sino también en los recursos intelectuales. No hay nada que garantice el éxito, pero entre más cuestionas tu negocio antes de lanzar, más posibilidades tienes de que te vaya bien. La experta en emprendimientos refiere que al menos el 70% de las pymes genera empleos, aportando así a la economía nacional. No hay un estudio concreto, pero hay números que hemos tratado de relacionar, interrelacionar, confundidas y se habla entre los pequeños empresarios dan empleo entre el 70 y el 80% de la población. Es un número bien alto. Es decir, si empezamos a crear más empleos y más empresas pequeñitas, hay más posibilidades de que generemos empleo en conjunto, ¿verdad? Sí, empresas pequeñas de 5, 10 empleados es lo que generan empleos en Nicaragua. En la pandemia, ¿qué es lo que ha pasado? Obviamente ha sido un golpe durísimo para la economía del mundo entero. Sin embargo, desde la fábrica, nuestro esfuerzo ha sido ayudarles a reinventarse, a cómo adaptamos tu producto a las nuevas necesidades, ¿verdad? Cómo adaptas y reinventas tu producto a los nuevos miedos de los clientes. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.